bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta oportunidad tenemos para reparar esta lijadora roto orbitar o de órbita aleatoria marca maquita la cual debido al uso le ha desaparecido la etiqueta posterior así que no podemos saber con exactitud el modelo sospecho que es el modelo veo 60 30 pero no se los puedo asegurar bien en principio esta máquina habría dejado de funcionar de forma repentina así que bueno lo que vamos a hacer la vamos a conectar a la lámpara serie y la vamos a probar bien tenemos la lámpara serie vamos a enchufar nuestra herramienta la lámpara serie bien vamos ahora a probarla está en la máxima velocidad no sé si se alcanza a ver es el punto número 5 bien vamos a conectarla vamos a tratar de trabar el interruptor ahí lo dejamos trabado vamos a ver si es un tema de cable bueno por lo visto no es un problema de cable así que bueno vamos a desarmar a ver si podemos ver dónde está el problema bien tenemos la herramienta desconectada tanto sea la lámpara serie como de la red bien lo que vamos a hacer es retirar estos cinco tornillos y esta cubierta superior para poder acceder a las conectando las conexiones como a los carbones vamos a hacer eso con un philip ph2 retiramos los tornillos bien una vez retirado los tornillos vamos a ir palanteando suavemente para ir levantando nuestra cubierta bien ahí viene bien primeramente yo no estaba filmando lo toqué los carbones se salieron solos hay algo que no está bien parece que le está faltando alguna pieza o está deformado el plástico los carbones no son originales y esto estaba demasiado suelto salieron solos ya no me gusta y no sé si lo alcanzan a ver está empalmado en esta zona a ver si lo podemos acercar ven tiene un empalme ahí y los carbones no se va a llegar a ver pero ambos están en las mismas condiciones no son originales han sido limados e incluso ni siquiera tiene el mismo tamaño pero aquí le falta para mí algo o este plástico está en mal estado no sé voy a averiguar y vemos pero en principio tendríamos ese problema igual yo revisaría este tema del cable acá a ver si por ahí el problema no está allí vamos a ver vamos a revisar bien con la lámpara serie vamos a probar el cable celeste está bien vamos a probar el cable marrón también está bien pero esto hay que repararlo este tipo de arreglo así no va con un philip h2 vamos a retirar la grampa sujeta cable bien levantamos el protector de cable y bueno lo que les decía no están añadidos aquí y esto ahora después lo vamos a reparar bien vamos a ir levantando el interruptor y el regulador electrónico simplemente estos salen hacia arriba bueno vamos a ir revisando ahora las conexiones bien para probar el estator si ustedes se fijan este carbón viene el regulador y esta otra punta que es de color naranja salmón como lo quieran llamar viene desde esta otra bobina el regulador trabaja en los carbones o sea que para probarlo nosotros tenemos que sacar este terminal y vamos a poder probar el estator esta punta si bien tiene este cable azul que va al regulador si está directa esta la vamos a poder probar sin ningún inconveniente con la que está en la llave así que tocaríamos acá y aquí está la punta si la otra tenemos que abrir ahí vamos a hacer eso para poderlo probar bueno finalmente lo corte porque se cuesta mucho sacarlo después lo voy a terminar sacando pero vamos a hacer la prueba esta era la que correspondía a este así que ésta debería corresponder a este bien en principio tendríamos un estado de una bobina del estator cortada vamos a desarmarla para ver por estirar el estator tenemos que retirar cuatro tornillos philip ph2 vamos a hacer eso bien vamos retirando suavemente vamos a ir revisando a ver qué vemos a simple vista bueno a simple vista del estator no se ve nada raro así que bueno ahora vamos a revisar con más detenimiento en principio inducido y rodamientos inclusive colector se ven en buen estado después deberíamos de probarlo también a ver si no está en corto pero en principio se ve todo en buen estado en ahí solté todos los cables lo que voy a hacer es desarmar el estator y tirarlo hacia hacia aquí hacia abajo a ver si podemos ver las conexiones así que vamos a sacarlo también con dos philip ph2 bien ahora lo vamos haciendo deslizar tendría que permitirnos sacarlo aunque no lo podamos sacar del todo pero por lo menos acceder a sus conexiones no se va a llegar a ver pero allí están las puntas de la bobina tiene como un terminal yo voy a utilizar la lámpara serie van a ver la luz porque lo quiero que lo vean lo mejor posible entonces vamos a probar esta bobina ven aquí me marca cortada vamos a probar esta otra esta si tiene continuidad ven y justamente esa que no marca es la del cable naranja bien les quería mostrar que esto tiene como una especie de ficha si uno tirando sale aquí nos encontramos con la punta del bobinado así que ahora vamos a probar directamente el estator bien aquí tenemos nuestro estator siempre con la lámpara serie y ven el reflejo vamos a probar vamos a probar este este está perfecto y aquí está que está cortado bueno vamos a tener que revisar este bien no sé si se va a llegar a ver pero aquí donde está cortado ahí donde está cortada la punta así que bueno que tratar de levantar este terminal y empalmarlo y volverlo a conectar vamos a probar nuestro inducido en este caso como la parte delantera no la vamos a desarmar lo voy a probar así completo así bien lo que hacemos es como todos los casos lo marcamos primero para saber de dónde comenzamos y recuerden que lo probamos con una hojita de sierra la misma no se despega si se pega significa que el inducido es tan corto tenemos que bobinarlo o cambiarlo por uno nuevo vamos a hacer la prueba bien como podrán ver el inducido se encuentra en buen estado no es la mejor manera de probarlo pero por lo menos podemos saber que se encuentra en buen estado bien les quería actualizar la reparación del estator ahí pueden ver que soldé un alambre de bobinado del mismo diámetro es alambre esmaltado con la punta que estaba cortada en cobre con cobre ahora lo voy a aislar y lo que hice retirar el terminal el cual va a presión me es un poco engorroso mostrárselos pero voy a tratar de que por lo menos tengan una idea de cómo se hace estas son las piezas que necesitamos para la reparación de nuestra herramienta y ahora se las paso a detallar bien aquí tenemos las escobillas cuyo código es 64 39 23 5 ahora se la voy a comparar con la que estaba en la herramienta y pueden ver a la derecha la que se encontraba en la herramienta a la izquierda la nueva ven que lo que le han perdido es este plástico goma en realidad es una goma se la han perdido no sé por qué motivo cuando le cambiaron los carbones o las escobillas hicieron esto las escobillas como pueden ver el código es cb 419 lo piden por este código pero si quieren saber el código número ingeniería es 1950 15 guión 1 este código puede variar lo conveniente siempre pedirlo por el por este por cb 419 ahora se las comparo con la que estaba en la máquina bien aquí pueden ver las escobillas a la derecha la que estaba colocada en la máquina a la a la izquierda original fíjense la diferencia entre ambas ah ah ¡Gracias! 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 habiendo terminado de montar nuestra herramienta la tenemos conectada directa a la red para hacer la prueba la vamos a dar vuelta vemos que el regulador está en el punto 5 entiendo que es el máximo vamos a probarla la ponemos en el punto número 1 vamos a probarla ahí bien, queda resolver este problema de la base vamos a hablarlo con el dueño o si lo va a cambiar él, no sé pero en línea general es el problema que tenía ya lo hemos solucionado así que bueno, otra máquina más reparada como les digo siempre, si llegaron hasta acá gracias por ver también les digo que si les gusta este tipo de contenido se suscriban al canal me dejen su comentario me dejen su like activen las notificaciones para recibir las actualizaciones de los últimos videos y como les digo siempre nos vemos en un próximo video